Cuando el aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Pintas un paso al frente y son urgentes las cosas que siempre has callado Invitar, invitar, invitar y se deña el corazón de un lugar Y ponen el nombre mío y arrancan los rayos al cielo Ser feliz aunque pueda aguantar Porque muda la garganta, no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras tienen frío que a mí nadie le ha prohibido Como un perro asustado que nunca ha ladrado te sentía Como un disco olvidado que nadie ha tocado de soñar Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho De pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho ¡Vamos! ¡Vamos! Iritar, invitar, invitar y se deña el corazón de un lugar Y ponerle el nombre mío y arrancan los rayos al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque muda la garganta, no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en envío Cuando nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas tengo Se irá secando con el tiempo Sacarlo fuera vale más Que condenarlo a callar Y gritar Y gritar, gritar, gritar Y se nega el corazón de un lugar Poner en donde hay miedo Y en raíz de un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Por tu luz fue la garganta No se suelta si se aguanta No se suelta si se aguanta Las palabras tienen filo Cuando nadie me ha prohibido gritar No se suelta si se aguantar No se suelta si se aguantar Por tu luz fue la luz Por tu luz fue la derecha En ver, decir que la canción La verdad no es que la canción Obtenге el corazón En ver, derscreen